México, un país multicultural, basto en riquezas y lleno de lugares por descubrir. Hoy te invitamos a Mérida, capital del estado de Yucatán. Un paraje de naturaleza increíble, complejo en historia, pleno de vida. Un sitio donde converge tradición, cultura y ciencia. De la mano del arqueólogo subacuático Guillermo de Anda y su equipo, te llevamos a experimentar la magia de esta zona. Acompaña Conversus TV en esta expedición. Hola chicos de Conversus TV, ¿cómo están? Nosotros nos encontramos, como ya pudieron ver, en la ciudad de Mérida y vamos a tener todo un día de trabajo con el explorador mexicano Guillermo de Anda. Acompáñenme para tener más sorpresas. En esta ocasión nos dirigimos a Oshkintok, una zona arqueológica que se localiza en el municipio de Mashcanú. Vamos a conocer una cueva muy bonita, muy espectacular, pero aparte de eso, muy interesante. Tras los pasos de Guillermo, Dante y Carla, nos adentramos en la investigación de este paraje poco visitado que se esconde bajo tierra. Es una cueva bellísima, como pueden ver, muy grande, muy amplia, que obviamente no pasó desapercibida para los antiguos mayas que habitaron esa zona y que debe haber tenido un simbolismo muy profundo. Si se fijan, la parte central de este enorme salón, en donde el techo es más alto, pero tenemos aproximadamente unos 10 o 12 metros, hay representaciones de pintura maya. Hay una parte muy alta, hay numerales, hay esta muy frecuentemente encontrada cruz, que en este caso se ve incompleta, que tal vez pudiera estar representando un Kinkunst, es decir, una figura de cinco partes, son cuatro partes extendidas a los cuatro rumbos del universo y un centro. Y aquí representaciones de algún otro tipo. Esto es bien interesante porque, como ven, está en la parte más alta de la cueva. Deben haber tenido que armar aquí un tinglado, un andamio. Para poder acceder a esa zona, que obviamente está simbolizando algo importante. Vamos a traspasar un umbral virtual y real, porque la cueva debe haber estado sellada, toda esa parte. Parece que ahí había un muro prehispánico que se derrumbó. Debe haber estado tapada esa parte de la cueva. Y el único acceso al otro salón debe haber sido este, por el cual vamos a entrar ahora, que es un poco bastante más estrecho que el lugar donde nos encontramos. Y yo veo que es un umbral porque tiene también signos muy interesantes, como estas dos manos, si las alcanzan a ver. Se ha especulado mucho el significado. Alguien dice que estas manos en negativo son como una representación del otro yo, o del alma de una persona. Es una interpretación tal vez difícil de probar, como todas las que se refieren al arte rupestre. Hay algunas explicaciones más sencillas que explican estas manos como un signo de alto, de no pasar. Y probablemente pudo haber sido el caso aquí, porque el otro salón es extraordinario. Y tal vez era dedicado a alguna cuestión muy especial. Y al entrar aquí uno se da cuenta de que es una cueva majestuosa en todos los aspectos. Tenemos una entrada de luz natural que evoca muchos sentimientos. Uno entra en una cueva, ve hacia arriba y ve esto. Esto es impresionante. Más impresionante aún es la huella del hombre en esta cueva, la huella de los antiguos mayas. Empezamos a ver representaciones, manifestaciones en la cueva misma muy interesantes. Por aquí cuando entramos, no sé si se fijaron, hay una piedra escalonada que no creo que se haya formado de manera natural. Estos parecen unos escaloncitos labrados por los antiguos mayas. A mí me pareciera casi como una maqueta de una pirámide. No quiero decir específicamente que sea eso, pero parece serlo. Y si uno se fija un poquito más en la roca, encuentra una cosa maravillosa. Exactamente enfrente de mí hay una serie de grabados. Ahí es donde está mi luz, que estaba riendo todo. Hay un mono. Hay caras humanas. Aquí hay una. Los ojos, la nariz, la boca. Hay varias de ellas. Hay unos otros grabados en las paredes. No acaba ahí, sino que tenemos acá el friso mayor con grabados. Donde hay manifestaciones de cruces, parecen cosmogramas, que insisto yo en eso. Hay muchos grabados. Hay caras. Grupos de caras. A veces representan ancestros, gobernantes. Es la cara del ajau, ¿no? Del señor. Esta cueva debe tener muchas, muchas más manifestaciones que habrá que ir descubriendo poco a poco. Y este salón, yo me pregunto si no tendrá alguna característica especial en alguna fecha. Tal como hemos visto en otros sitios arqueológicos, en el área maya, uno de ellos es Chichén, el cenote Joltún, otro en Xochicalco, otro en Monte Albán, en Cantona. Donde hay entradas de luz muy especiales en fechas especiales, como el paso cenital del sol. Creo que habría que prestar atención a eventos astronómicos también en estas cuevas. Toda vez que vemos todos estos grabados orientados precisamente hacia el orificio del techo. Pareciera que están viendo esa zona de la cueva. Esta fue la expedición a la cueva Usil, que está dentro del sitio de Oshkintok, aquí en Yucatán. Donde pudimos apreciar, primero, manifestaciones naturales maravillosas. La cueva misma, que es una cueva hermosa, enorme. Manifestaciones culturales. Pintura, pintura roja en el techo, en la parte más elevada, unos 12 o 15 metros de altura. Pudimos ver también grabados increíbles en las rocas, manifestaciones muy simbólicas, animales, caras humanas, elementos abstractos. Y ojalá que hayan disfrutado esta nueva sensación de estar bajo la tierra. En nuestro segundo día, exploraremos un cenote. Muy bien, hoy nos dirigimos a un cenote muy hermoso en la zona de Abara. Porque vemos que nos va a ir muy bien, estamos a unos 40, 45 minutos de ahí. Vamos a caminar hacia el cenote, que está aquí muy cerca. Que es un cenote muy bonito. Y aquí estamos ya. Es un lugar con una transparencia increíble. Espero que se disipen un poco las nubes. Porque el sol entra aquí con mucha fuerza y se ve muy, muy bonito. Si quieren, bajamos para que vean la orilla del agua. ¿Les parece bien? Sí. Este es el cenote Kankirische. Algo así como el cenote del árbol de la flor roja. Esto es un típico cenote del estado de Yucatán. Con un agua transparente, bella y con formaciones impresionantes. Lo exploramos hace algunos años. Cuando, pues, prácticamente nadie lo conocía. Obviamente lo conocía la gente que vive aquí alrededor. Y cuando lo vimos, pues, nos impresionó por la belleza que tiene. Muy bien, vamos a preparar el equipo para hacer todo el movimiento de descenso de personas, tanques, etc. ¿Les parece bien? Pero primero, conozcamos al equipo de expedicionarios. En el proyecto, mi posición es asistir al profesor Guillermo de Anda, en los aspectos de arqueología, en las cosas técnicas, en el equipo. Generalmente lo acompaño en todo el registro, el mapeo, el análisis, en la investigación del proyecto. Y constantemente, pues, estoy investigando. Al igual, tenemos que tener una amplia gama de conocimiento, de aspectos involucrados en los cenotes. Porque no solo es lo arqueológico. También hay muchas cuestiones hidrológicas, muchas cuestiones geológicas, de espeleología. Tenemos que estar actualizándonos constantemente en cuanto al equipo y a lo que está sucediendo en otras áreas de investigación. Yo soy Dionisio Orozco, yo soy el que ayudo a los buzos, coloco el equipo, pongo toda la polea y bajo el equipo y después vuelvo a sacar el equipo. A eso estoy, yo soy el ayudante de Memo, que digamos, para bajar el equipo nada más. Participo en este proyecto con el doctor Guillermo de Anda y Dante García, pues, documentando todas las actividades que llevan a cabo. La imagen sirve para poder decir, aquí está, ¿no? O sea, nosotros venimos y tenemos la oportunidad de venir a sitios como estos. Pero al llevarnos la imagen podemos salir y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está ahí, ¿no? Tenemos imágenes, este, para la ciencia pues sirve para hacer, o sea, no nada más como para tenerla ahí, ¿no? De mira, aquí está, sino para estudiarlo, ¿no? Para ir más allá. Lo que a lo mejor no pudiste ver en el fondo del agua o dentro de la cueva. Te lo llevas a casa y puedes analizarlo más. Vamos a explorar este cenote. Vamos a explorar este cenote. Vamos a explorar este cenote. Tiene un sistema de cueva que no es muy largo, pero es profundo. Tiene como 375 metros de cueva, que se va a casi 60 metros de profundidad. Vivir en constante expedición es una de las cosas más maravillosas que me han pasado. Es un sueño hecho realidad, es excitante, algunas veces cansado, pero siempre esperanzador, porque cada vez que salimos a una expedición, entramos al agua, vamos a una cueva, estamos encontrando algo nuevo, con lo menos una pequeña pieza del enorme rompecabezas que como arqueólogos tenemos que descargar. Tener una visión, gracias a los restos que los cenotes nos guardan desde hace miles de años, una visión más completa de lo que fue este entorno hace miles de años, y es 15 mil años, los cenotes nos lo pueden enseñar. Otra cosa muy importante es aprender a través de los cenotes los cambios de clima radicales que ha tenido nuestro planeta, y cómo estos cambios pueden ayudarnos a entender lo que estamos viviendo actualmente. Y otra cosa muy importante que he soñado siempre encontrar es una respuesta más concreta hacia el porqué y cómo se llevaban a cabo los rituales, las ofrendas, la comunicación de los humanos, de los mortales, con las fuerzas sobrenaturales, con los dioses. Entonces, gran parte de los objetos más valiosos, más de mayor prestigio, muchas veces eran ofrendados, con el propósito de halagar a los dioses y poder tener un intercambio. Entonces, el que los mexicanos entendamos que esto es un patrimonio de todos nosotros, y no nada más de nosotros los mexicanos, sino de toda la humanidad, que a nosotros por suerte nos ha correspondido tenerlos en nuestro país, pues todos debemos entender que es una responsabilidad compartida. Se siente un poco inalcanzable poder hacer geología bajo el agua, ahí no se nota en una cueva usando equipos sofisticados, pero todo es querer y necesitamos muchos ayudantes aquí en el agua, pero necesitamos ayudantes profesionales, necesitamos arqueólogos que entiendan el contexto y que nos ayuden a protegerlo. Creo que mando ese, no es un mensaje, pero esa recomendación a los muchachos que analicen que hay muchas otras alternativas de carreras, esta es una de ellas. Como en casi todos los fenómenos aquí hubo muchos fiestos cerámicos o alimentos de cerámica, todavía hay algunos, huesos humanos, de hecho hay huesos de animal, había dos cráneos del enano, y pues siempre encuentras algo nuevo, siempre es excitante, como fue la primera vez, ya que hemos gustado mucho este lugar. Terminamos por hoy, listos. Esto fue vivir en expedición, espero que les haya gustado. No te pierdas nuestros próximos destinos de investigación en Expedicionarios. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!